Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a decorar unas de estas bases que compre en la tienda del Dollar Tree para usarlas para poner mis brochas de maquillaje. Tú las puedes utilizar para lo que tú quieras, para poner tus lápices en tu oficina. Esta es la primera que vamos a estar utilizando. Y también voy a estar utilizando este material que son piedritas y vienen en tira. También la compré en la tienda del Dollar. Estos son en color plateada y mira, están muy bonitas, están hermosas y me gustaron mucho para hacer este tipo de manualidad. Son muy económicas, muy prácticas y muy fáciles de utilizar. También la traje en color beige y también por aquí más adelante vas a ver que también la terminé utilizando en color dorado. Bueno, aquí eso es lo que tenemos aquí para utilizar y ahora sí vamos a comenzar con esta primera base. Lo primero es a medir la tira de lo que vamos a estar utilizando. Yo aquí la utilicé a medida y después de que la medí, la corté, empecé a utilizar silicón para poderla pegar. Empecé por la de en medio para así basarme, ver dónde era que quería que quedara, quería que la del centro fuera en color plateado. Así es de que es lo que estoy haciendo, nada más pegando con silicón aquí alrededor. Sí es un poquito difícil de pegar esta porque las piedritas si ves están muy salteadas, entonces tienes que tener precaución al pegar. Ahora sí estoy pegando la color beige, está también muy bonita. Esta la estoy pegando encima por arriba del color plateado. Arriba va el color beige y luego ahorita abajo terminé poniéndole una tira de color dorado para que se viera aún más bonita. Se me hizo que se vea muy bien así y me gustó mucho. Entonces así es como se ve con mis brochas. Yo la utilicé para esto, para mis brochas y se ve muy bien ya que estos son los colores que combinan con mi recámara. Como puedes ver aquí tengo mis brochas de maquillaje y así es como queda esta decoración ya terminada. Se ve muy bien esta base, muy fácil y muy económica sobre todo. Ahora sí para la siguiente voy a estar utilizando también una base como esta. Esta es un poquito más cuadrada y voy a utilizar estas piedritas que también las consigues ahí en la tienda del dólar. Esta tira, esta es una hoja de piedritas que también venden ahí, la venden en diferentes colores. Y es mucho más fácil de utilizarse porque esta ya tiene pegamento, ya tiene su propio adhesivo. Así que nada más la cortas a medida y la pegas. Lo primero que hice yo fue pegar las perlitas blancas y le quise pegar nada más la pura orillita a mero arriba de nuestra base. Para que diera un contraste diferente y así hacerlas y tenerlas de diferentes formas y de diferentes colores. También utilizando diferente material. Como te digo tú puedes utilizar estas bases si las quieres para ponerlas de lápices, en lápices para tu oficina donde puedes poner tus lápices, puedes poner también tus lápices de pintarte o de maquillaje, tus labiales. Mira y nada más le puse una tirita plateada con su propio adhesivo, muy fácil de utilizarse y muy muy bonito. Ahora sí, esta base también la voy a estar utilizando. Esta base yo la compré en la tienda de Walmart, ya tiene un tiempo que la tengo. La pinté de hecho color plateada porque era negra. Esta es como más para los lápices, para la oficina me parece, pero yo la pinté en color plateada porque es lo que combina con mi recámara. Y también voy a estar utilizando estas mismas perlitas, estas piedritas. Voy a estar nuevamente utilizando el color plateado, beige y dorado porque es lo que combina con mi recámara. Y aquí nada más le voy a dar un giro distinto a este contenedor. Después de que lo pinté plateado ahora le voy a pegar estas piedritas. Las estoy cortando a medida. Así como ves los rombos, las estoy cortando yo también las piedritas en cuadritos. Entonces se los voy a pegar ahorita a los rombos, voy a estar utilizando silicón y los voy a pegar en diferentes colores. Voy a hacerlos salteaditos. Primero voy a utilizar los beige y después voy a utilizar también los dorados y los plateados. Como puedes ver aquí ya los tenía todos cortados y nada más sobrepuestos para primero ver cómo quedaron. Y ahorita los voy a estar pegando con silicón. Esta es una forma muy fácil de darle un otro giro a nuestras decoraciones, a nuestros adornos, incluso para nuestras brochas, para nuestra recámara. ¿Quién te dijo que tenían que hacer los adornos tan aburridos? Tú les puedes dar un poquito de bling bling, de glam o de brillo, como tú lo quieras llamar. Y se ven muy bonitos. Te invito que si eres nueva o nuevo a mi canal te suscribas para más videos de manualidad, para vlogs, para diferentes videos que traigo aquí en este canal. Y te pido que por favor le des un like a mi video. Este trabajo sí puede ser un poquito de tiempo porque sí se tarda un poquito en estar pegando. Y como te digo este material estaba muy delgado, las tiritas son muy delgadas, se tarda un poquito en pegar. Pero miren el resultado final, se ve hermoso. Muchas gracias por ver. Bye.